La rueda de prensa de esta mañana vamos a tratar sobre el plan de reactivación económica y social que tras los terremotos tanto el gobierno municipal como la comunidad autónoma elaboraron y presentaron ante el anterior gobierno socialista. Ese plan podemos recordar que se cifraba, estaba valorado en una cuantía de 1.650 millones de euros. Posteriormente, y ya después de las elecciones generales, las pretensiones tanto del alcalde de Lorca como de Balcáncer, con Rajoy ya en el poder, fueron bajando. Y tenemos que recordar que se hizo un segundo, se elaboró un borrador de un segundo plan Lorca por un importe de 800 millones de euros, es decir, prácticamente la mitad. Todavía pensábamos que era ya algo de capeinado, pero era un plan con una cifra respetable. Este tampoco gustó en Madrid y le encargan a Jodan y a Balcáncer que haga un nuevo plan y además de dar un plazo de nueve meses para elaborarlo desde el gobierno de la Nación. Existe una coincidencia y es que al finalizar los nueve meses también finalizaba o finaliza este ejercicio económico, 2012. Es decir, en aquellas fechas, nueve meses más, nos situaríamos en diciembre de 2012. De esa forma, el gobierno de la Nación no tiene que poner dinero alguno de los presupuestos del año 2012. Ya lo anunciamos desde el Partido Socialista que el gobierno del Partido Popular, el gobierno de la Nación, estaba buscando no poner dinero en el ejercicio de 2012. Se nos decía una y otra vez que el hecho de que no apareciera en los presupuestos, y tenemos que recordar que los presupuestos 2012 fueron elaborados por el Partido Popular una vez que ya llegó al gobierno Rajoy. Por lo tanto, no pusieron partida alguna porque no lo consideraron necesario o conveniente, a pesar de que se dijera por activa y por pasiva que podría haber dinero posteriormente. Finaliza el año y lo único que hemos encontrado ha sido un crédito ICO, ICO Lorca, de 115 millones que el gobierno de la Nación le da a la comunidad autónoma para que no se siga quedando con el dinero que se lo estaba quedando y que pague el 50% que se comprometió mediante un convenio que firmó con el Ministerio de Fomento. El alcalde le preguntamos en el pleno extraordinario por qué había consentido que ese dinero se quedara en la comunidad autónoma. La respuesta fue que el gobierno regional no tenía dinero para poner su parte. En los documentos que obran en mi poder dice que solo pagó algo más de dos millones, exactamente dos millones cuatrocientos mil euros el gobierno regional. Y nosotros nos preguntamos si cuando firmó el convenio ya sabía que no tenía dinero, por qué lo firmó con el cárcel, con el gobierno de España. Porque estábamos en campaña electoral. Bueno, pues eso tienen que saberlo los magnificados. A partir de ese momento inician el proceso de hacer, después de que el gobierno de España le dé un plazo de nueve meses, tanto al gobierno regional como al local, inician el proceso de hacer un nuevo plan Lorca. Y todo esto tengo que decir que en ningún caso se contó con la oposición. Son planes elaborados solo y exclusivamente por el gobierno municipal, por el señor Joda y su equipo, y por el gobierno regional, señor Lorca y su equipo. Bueno, no pueden decir ahora, como escuchábamos en el día de ayer, que el señor Joda dice que con toda probabilidad el plan Lorca no va a aparecer en los presupuestos generales del Estado del próximo ejercicio. Eso es una auténtica tomadura de pelo. Ya han transcurrido más de dieciséis meses. Ha pasado en el ejercicio 2012. No aparecía en los presupuestos y tal y como anunciábamos en su día, no se ha puesto dinero para el plan de reactivación económica y social de Lorca. Lo que no está en los presupuestos sencillamente no existe. Si estamos acostumbrados a ver que con los recortes, partidas que están contempladas en los presupuestos después o las aminoran o sencillamente desaparecen. ¿Cómo nos vamos a creer que un plan Lorca cuantificado en 400 millones de euros, desde luego ya muy descafeinado, recordemos que las aspiraciones eran muy superiores. Si no aparecen los presupuestos generales del Estado, que habrá dinero para poder ejecutarlos. Nos están abandonando a nuestra suerte. El señor Rajoy vino a Lorca a pedir los votos, los consiguió y se olvidó de los ronquinos. Y es sorprendente que tanto el alcalde de Lorca, Paco Jodra, como el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Barcárcez, se les llene la boca de lorquinos de terremoto, de que están con nosotros, de que defienden los intereses de los lorquinos. Y a la hora de la verdad, a Lorca no llega el dinero. Parte del que viene de Madrid se queda en Murcia. Y todavía tenemos que escuchar que nos están apoyando y que se desviven por los lorquinos. Pues miren ustedes, nos están tomando el pelo y ha llegado el momento de que nuestro alcalde sea algo más valiente de lo que ha sido hasta ahora. Es el momento de que vaya a Madrid y se plante. No hay nada más importante para nuestro municipio que conseguir el dinero para poder ejecutar un plan de reactivación económica y social. Por lo tanto, debería de irse a Madrid y no volver hasta que no consiga que la partida del plan Lorca esté contemplada en los presupuestos generales del Estado. Y desde luego, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, lo vamos a apoyar en todo lo que necesite. Porque lo más importante para los lorquinos es conseguir ese dinero. Y que no nos digan que no hay plan Lorca, que el motivo es que no está elaborado, que aquí podemos ver un plan Lorca que, si se dan cuenta en la fecha, fue elaborado en el mes de agosto del año 2011. Este es el primer plan Lorca, con una partida de los 1.650 millones. Y lleva cosas tan interesantes, inversiones tan necesarias, como son la necesidad del soterramiento del ferrocarril, con una cuantía, cuantificado en este plan Lorca, por 150 millones de euros. Lleva la terminación de los dos tramos restantes de la ronda central, por un importe de 40 millones de euros. El barrio artesano, 7 millones de euros. La ronda, 10 millones de euros. Lleva partidas importantes, rehabilitación del recinto ferial de Santa Iteria, 2 millones de euros. Lleva el arreglo y acondicionamiento de todas las calles de distintos barrios, que, por motivo del terremoto, han quedado muy deterioradas. Son cosas necesarias, importantes, y que deben de hacerse. Si en esta ocasión consentimos que el Gobierno de la Nación no ponga, no contemple la partida económica necesaria en los presupuestos generales del Estado, estamos completamente seguros de que en el año 2013 tampoco habrá plan de reactivación económica, tampoco habrá dinero para Lorca, y ¿quién se va a acordar ya en el 2014 de que en Lorca hubo un problema y se necesitaba dinero? Eso es lo que están buscando. Que vayan pasando los años no poner el dinero que se necesita y que al final nos vayamos buscando la vida los lorquinos y la lorquina como buenamente podemos. Y no podemos consentirlo. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista tendemos la mano al equipo de Gobierno para trabajar en la dirección de que este dinero se contemple en los presupuestos y ven a Lorca. Y el alcalde debe de plantarse ya que le están tomando el pelo los suyos a él y a todos los lorquinos. Si ustedes tienen alguna pregunta,